¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, ¿cómo están? Este, ya voy a tratar de hacer más videos. Déjenme le bajo el video que estoy justo en la camioneta, porque quería presumirles que hoy hay círculo de ángeles, otra vez, como pueden ir viendo, pues me he estado dedicando en mis tiempos libres, que ya pronto no va a ser en mis tiempos libres, sino que va a ser mi full time, mi trabajo full time. Espero en Dios que ya está hecho. Hacer ceremonias holísticas, a conectar con la luz, a dejar luz, a tratar de ayudar a las demás personas con su sanación y con su camino espiritual y con su ascensión y expansión espiritual. Entonces, organizo círculos de mujeres, que se trata básicamente de reunirnos entre mujeres, de intencionar el círculo, de intencionar esa reunión, pues para sanar, para sacar, para soltar, todo eso que no nos deja caminar en paz. Entonces, pues bueno, ya tengo un par de meses haciéndolo esporádicamente. Se lo dejo al universo, se lo dejo a mis ángeles, se lo dejo a Dios, nuestro negocio, que poco a poco va a ir agarrando más forma y voy a ir llenando más la agenda. Por lo pronto, hoy hay círculo, es un círculo muy especial, porque mi mejor amiga va a estar en él y es la primera vez que va a estar en uno de mis círculos. Entonces, estoy muy emocionada, ya tengo el corazón así emocionado de hacerlo, de realizarlo hoy. Y bueno, pues quiero documentárselos. Poco a poco quiero también que ustedes se abran, abran su mente y abran su corazón a este tipo de actividades que son diferentes y que nos invitan a hacer una pausa en nuestro camino, a sentarnos, a ser honestos con nosotras mismas, con nosotros mismos y a dirigirnos hacia el reino celestial, que a veces voltear arriba se nos olvida cuando está todo un reino y todo un mundo a nuestra disposición. Entonces, pues bueno, ya hay florecitas, acabo de ir por las florecitas, por ahí atrás también traigo algunas cosas que vamos a usar. Y bueno, pues ahí les voy a ir documentando el dato. Ojalá, ojalá esto siga expandiéndose. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a un círculo, vayan, me está haciendo muchísimo calor. Vamos a prepararnos. Hola, oigan, bueno, me quise grabar un poco de todo lo que conlleva y el proceso y así. Este es un proceso mío, me estoy como dando una manita de gato porque, pues de todas maneras hace falta, ¿no? Este, para estar presentable. A los ángeles en realidad no les importa, pero yo creo que, pues de todas maneras a mí me gusta como estar al cien, ¿no? Y bueno, mientras también quería contarles un poco de lo que se trata esta ceremonia. A ver, déjenme ver si puedo acomodar. ¿Saben qué? Déjenme voy acá a la ventana, porque estoy a contraluz. Los ángeles es una ceremonia en la que, pues, literalmente se conecta con los angelitos. Yo tengo, gracias a Dios y la fuente y, bueno, la fuente y demás me otorgaron el don maravilloso de sentir las energías y de poder canalizar o hacer como ese canal receptor para el reino celestial. Desde chiquita lo he tenido. Yo, si les contara lo que sueño, lo que vivo casi siempre a diario en mi vida cotidiana, no me la creerían. La verdad es que sí es una... Es un don muy bonito que al principio, bueno, yo de chiquita no sabía y de adolescente tampoco. Yo era la típica que jugaba a leerles las cartas a mis amigas en la secundaria sin saber, pero a mí siempre me ha llamado la atención todo esto de los temas esotéricos, de los ángeles, de las hadas, de reino espiritual, ¿no? Y he tenido muchos encuentros con, digamos que con seres de luz, este, sin querer, ¿no? De típico que estoy dormida y siento que me acarician o me dan un besito. Entonces, cosas que me han pasado desde siempre, ahora desde mi despertar espiritual, pues ya no tengo mucho más presente. También me he informado yo, he investigado y, bueno, poco a poco he ido formándome, he ido expandiendo esto que por naturaleza se me da y por naturaleza lo siento. Y ya llegó ya él, espérenme. Les voy a seguir grabando el proceso, pero ya llegó ya él, mi mejor amiga. Llegó temprano, pero bueno, ella va a estar aquí presente. Quizá ya no les va a poder hablar hasta el final o quizá hasta mañana, pero después les sigo contando. Dejen, le hablo. Dejen, le hablo. ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Se me olvida ver acá! ¿Cómo están? Bonito domingo. Déjenme conmigo para que me dé mejor la luz. Oigan, bueno, ayer ya no alcancé a grabarles Porque llegó mi amiga Yael Y ella era como la invitada especial de la tarde de la ceremonia Y bueno, me llegó rapidísimo y tuve que salir a abrir Y bueno, ya de ahí pues nos quedamos preparando la ceremonia Y se vivió, se sintió la magia, se sanó, estuvo muy bonito Les comentaba ayer que las ceremonias son algo muy profundo Es algo muy personal que tiene que ver con lo que cada quien traemos Con eso que no nos deja avanzar Con eso que nos andamos cargando Que necesitamos a veces un momento para descargar Y para conectar con lo divino El reino celestial siempre está presente Siempre está a nuestra disposición Y no nada más ayer en la ceremonia Sino todos los días, todo el día Ellos obviamente son seres eternos y divinos que no duermen Y que siempre están pues observándonos y cuidándonos Y bueno, pues ayer se vivió un momento muy muy bonito Ya de ahí pues aprovechamos la visita de mi amiga Que ya viene de León, Guanajuato Y hicimos una carnita aseada Y después nos fuimos a un barecito Y ya saben, reencuentro entre amigas Estuvo muy divertido Y bueno, hoy es otro día Es el siguiente día Es domingo 28 de julio aproximadamente Y les quise volver a grabar Porque quiero que me acompañen Que me sigan acompañando en este fin de semana Lleno de magia y de celebración Porque justo hoy voy a hacer el shooting Un shooting casero Que voy a ver cómo sale con lo que hay Y con lo que tengo Es un shooting casero Para celebrar el segundo aniversario de Mística Magazine Y estoy muy emocionada Más o menos ahí me dio una manita de gato La voy a hacer yo sola Con mi celular Mandar a hacer un pastel Que ahorita lo van a ver Es que estoy enamorada Siempre hay que celebrar Por más fracasos que hayamos tenido O baches en el camino Todo eso vale la pena De todas maneras celebrarlo ¿Saben? Y para mí A mí me gusta mucho celebrar Me gusta mucho festejar Aunque sea yo sola Y con ustedes Ahora que me están acompañando Para mí El mandar a hacer un pastel Especialmente Para celebrar los dos años de la revista Es energía Es energía que se eleva al universo En forma de agradecimiento En forma de amor En forma de abundancia Celebrar apenas dos añitos Pero que han sido para mí ¡Wow! Los voy a grabar un episodio entero Del aniversario de Mística Magazine Y bueno Estoy muy emocionada Hoy voy a hacer el shooting Voy a estar entre que grabando Y tomando fotos y así Y bueno Vamos a Acompáñenme A montar todo ¡Gracias! 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 Hola, oigan pues ya me cansé un poco, la verdad ya me cansé, no es fácil hacer un photoshoot sola, pero bueno, creo que ya tengo el material que necesito, este photoshoot lo hice antes, unos días previos al verdadero cumpleaños de Mística, que es el primero de agosto, el mes de agosto estamos en Mística Fest, y bueno pues lo quise hacer antes porque quiero que justamente el jueves, que es el primero de agosto, pues ya tener como todo preparado, ya nada más para presumir en las plataformas que es el aniversario, vamos a hacer también la inauguración de la página web, y bueno, estoy muy contenta, quería tomarme este momento para compartirlo con ustedes, traigo el oscuro aquí, el nudo en la garganta, me da mucho sentimiento, y más que nada como que es sentimiento de felicidad, de saber que me siento orgullosa de mí misma por haber creado esta magia, es una revista, esta es la primera portada, desde hace dos años esta fue la primera portada, y desde esta portada, que representa mucho para mí, ha sido un viajesote de dos años, en el cual pues bueno, se trata de una revista digital, es una revista con contenido de espiritualidad, de misticismo, de amor propio, de todo lo que nos ayude a sanar, a elevar nuestra conciencia y para nuestro despertar espiritual, y yo no gano nada con Mística Magazine, por el momento todavía la estoy, apenas estoy empezando a monetizarla, pero llevo dos años sin hacerlo, y les juro que no importa, no me importa, o sea, es mi pasión, es lo que más hago hacer, algún día voy a vivir de ello, ustedes se van a acordar, pero por lo pronto es mi pasión, es como una chispita que está aquí dentro de mí, y que la transmito cada mes en las portadas y en el contenido de la revista, la hago de verdad con todo el amor, para los que no me han escuchado hablar de la historia de Mística, ella, bueno, llegó a mi vida la idea, canalizada en una meditación, que estaba haciendo en la playa de Cancún, justo en pleno COVID, yo me salí a la playa, la verdad es que me valió maíz, me salí a la playa y me puse a meditar, aprovechando que las playas en ese momento estaban un poco solas, y me puse a meditar, y en una de esas meditaciones me llegó el nombre, me llegó, bueno no, en realidad el nombre al principio iba a ser Cósmica, le iba a poner Cósmica, pero después no sé, no me latea tanto, me gusta todavía mucho el nombre, pero no me latea tanto, digo no quiero que se enfoque tanto en el espacio, sino que tenga temas de todo, y Mística, Mística fue como ese nombre, ¿no? El logo ha ido cambiando y se ha ido mejorando, pero estoy feliz, de verdad no saben la emoción que siento al ver el pastel y estas dos velitas y el número dos acá, de saber que llevo dos años haciéndolo sin parar, cada mes, a veces con interrupciones, a veces sin creatividad, a veces sin inspiración, pero lo hago y es mi escape, es mi bolita mágica, es mi bolita mágica, es todo para mí Mística, de verdad espero algún día poder dar este speech en frente de muchas personas, celebrando muchos años más, con una fiestota, pero bueno lo importante es que se celebra gracias a mis ángeles, a mis días, a todos los seres de luz que siempre me acompañan en cada edición, y de verdad es un placer para mí y espero estar sirviendo como debo de estar sirviendo con este proyecto, al cual también me está trayendo otros más. Déjenme busco el encendedor que lo dejé acá en la ventana frente. Ya, entonces pues vamos a celebrar, gracias en serio, gracias a ustedes que la han leído, que le han dado click, que creen en ella, que creen en lo que yo les platico, que escuchan el podcast, que están conmigo, a mis familias, a mis amigas, gracias en serio por creer en esta loquita y en esta mística que trata solamente de compartirse y de compartir lo que le ha servido a través de esta revista tan preciosa. Entonces vamos a explorar las pasteles. ¡Yay! Ya van como 5 veces que soplen pasteles, pero no importa. No lo quiero partir, pero lo voy a partir porque... ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! Entonces pues vamos a probarlo, además está delicioso, si pudieran, ya lo probé. Bueno, o sea, no este, pero quien me lo hizo así los pasteles deliciosos y no lo dudé y se lo mandé a pedir. A ver, tengo que cortarlo de manera que se da porque voy a tomar otras fotos. Así lo parto, como así. Sí, ¿verdad? Ok, va. Ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ay, me siento así! ¡Yay! ¡Uh! ¡Ay, miren! ¡Está riquísimo! Lo mal de hacer de red velvet. Ahí está la primera rebanada. Ahorita sale. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Vamos a comer pastel! ¡Miren! ¡Yay! ¡Qué rico! Red velvet, queso crema y chantilly de fresa rosa. Aquí les guardo su brazo. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias por ser parte de la magia. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí en el video. Lo voy a terminar ya, pero estoy muy agradecida, de verdad. No saben, hoy es un día muy feliz para mí. El jueves también lo voy a hacer toda la semana. Voy a estar trabajando en toda esta edición y estoy feliz. Sigan la revista, síganme en el Instagram porque allí les doy la información y los quiero mucho. ¡Gracias por ser parte de la magia!